Oye papi, todas las chicas te llaman el pepinazo Que secreto que tu tienes que la traes lojita a todas Toma, toma pepinazo, toma, toma pepinazo, y me lo como yo, yo, yo Sube, 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 sube el slow con la leti Chico latino, yo te llamo Dolay Por fin te dejo, olvídame en the night Se acabaron tus rollitos con otras chicas Obsesionado con la rubia de Ibiza Siete y intonidos, tequila y un buen pedo Pa' demostrarte que ya no eres el que quiero Promesas, mentiras, tus promesas Ya me lo advertían mis amigos ¡Pepinazo! Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y mero como yo, yo, yo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y mero como yo, yo, yo Explao Chico latino, te pillado, te pillado Whatsapp y foto de otras chicas que has besado Ahora soy yo, la que contigo he jugado Te he puesto cuernos, chicos, la he cagado Este aguacu mexicano en la disco anoche Y me enrolle con un colombiano Y son mucho mejor que tú Y ahora es muy famoso, todos gritan ¡Pepinazo! Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y me lo como yo, yo, yo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y me lo como yo, yo, yo Sube, sube, sube Sube el flow con la lety Ahora tú, conmigo Vienes a pedir perdón Chulo y prepotente No molestes, se acabó Conmigo ahora tú quieres volver Ya no, ya no me llames más Lárgate Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y me lo como yo, yo, yo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y me lo como yo, yo, yo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Toma, toma, pepinazo Y me lo como yo, yo, yo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma pepinazo, toma, toma pepinazo y me lo como yo, yo, yo. Toma, toma pepinazo, toma, toma pepinazo, toma, toma pepinazo y me lo como yo, yo, yo. Sobe el flow con la Leti.